No me dejes como un reloj que ya no marcará los momentos sin ti Si es que duele el amanecer pues yo me esconderé y aun así sabrás que hay cielo Correr frente a ti es un deporte que yo hago en silencio Correr frente a ti es un deporte que curto en secreto No me dejes como un cartel sin un diario de ayer que ya no dice absolutamente nada Si es que viene el anochecer pues yo me aislaré y aun así seré una estrella Correr frente a ti es un deporte que yo hago en silencio Correr frente a ti es un deporte que curto en secreto Correr frente a ti es un deporte que curto en secreto mi vida Correr amor, correr, correr frente a ti Correr, 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 correr frente a ti Correr frente a ti es un deporte que curto en secreto Gracias.